Es muy especial estar el partido porque hoy asumen las compañeras de la rama femenina de Capital. Lo han hecho en toda la provincia días atrás y en cada uno, en todos los departamentos del interior, se hicieron actos similares a este y hoy culmina con Capital y la asunción de la rama precisamente en este departamento. Y estamos todas, las del Consejo Provincial y Capital, juntas hoy, y hay compañeras del interior también que han venido a acompañar este acto. Así que estamos chochas y enorme agradecimiento a las compañeras de la agrupación Eva Perón que están todas acá. Somos un montón y la verdad que eso a nosotras nos fortalece, nos pone muy contentas. Nos encontramos muchas mujeres que trabajamos, a veces sueltas una por un lado tras otro. Estamos siempre tratando de construir y de militar y hoy nos vemos. Después de acá nos vamos a ir todas juntas, vamos a compartir un momento, nos vamos a reunir y a seguir proyectando nuestro trabajo. ¿Cuáles son los puntos que por ahí hay que fortalecer o empezar a trabajar? Bueno, yo creo que la militancia es lo que debe cobrar el rol más importante dentro del partido. Un partido justicialista sin militantes es impensado, pero militantes de verdad, de los que andan por las calles, de los que se comprometen con el vecino, de los que se quedan en los cienes de semana, a veces sin almuerzo y sin familia, por comprometerse con la realidad que vive el otro. El otro día decía el gobernador, en un lugar por aquí no pasó el peronismo. El peronismo tiene que pasar por cada rincón de la Rioja, no me cabe ninguna duda. Y con esta enorme cantidad de mujeres, no puede ser que haya todavía un riojano que no le haya llegado un beneficio o que no esté contenido dentro de algún programa de contención nacional o provincial. Gracias. 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 Gracias.